Buenas noches para todos y todas, damos comienzo a la conferencia de prensa del entrenador de estudiantes Eduardo Mínguez, luego que fue la derrota del equipo aquí en Avellaneda Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, Tomayá que estamos en vivo por la cielo Te quiero preguntar, ¿por qué hubo tanta diferencia en cuanto al rendimiento con respecto a lo que fue el martes y hoy? Entiendo que hay mucho de lo emocional, partido por Copa, torneo, local, visitante, son muchas diferencias pero, ¿qué explicación encontrás vos? Buenas noches, que es otra característica del rival un gran rival que estuvo a punto de pasar también hacia el final de Copa Libertadores entonces, parece que también es algo a tener en cuenta y creo que nos costó sobreponernos emocionalmente y el físico hizo mucho para que no pudiésemos es muy difícil sostener esos niveles también pero había muchos chicos que estaban cansados entonces, eso nos va a permitir el día de mañana a nosotros seguir conociéndonos y ser, pensar en el equipo si estamos cansados, hay otro compañero que lo pueda hacer de mejor manera entonces, y no constantemente ir corriendo atrás como fuimos corriendo atrás lo habíamos iniciado bien después, Racing tuvo un buen manejo de pelota hasta el área, no lograba acertar en el último pase como le sucedió en el anterior partido en este estadio pero después nos costaba siempre llevábamos un segundo tarde cuando llegás un segundo tarde es porque hoy sentíamos que éramos un equipo pesado cuando generalmente somos livianos tenemos otra dinámica realmente debemos dar vuelta a la página porque es algo que ha dolido como al equipo rival le ha dolido también no clasificar pero bueno, nos costó más ellos estaban con el apoyo de su gente y nosotros de visitante creo que gran parte de de lo que no pudimos hacer hoy es que nos costó esa parte de mi parecer la parte emocional Eduardo, estamos el equipo para 221 Radio en esa línea hablas del físico de lo que nos costó seguramente en el primer tiempo de que se notaban pesados ¿cuánto hay que trabajar no solamente en ese aspecto sino también en lo mental en lo psicológico de cara a lo que se viene porque el próximo sábado también hay un partido importante de eliminación directa el octavo del final y es otro de los objetivos que tienen ustedes por delante tenemos una semana por delante para trabajar tenemos el día de descanso de mañana y después una semana larga para ir trabajando y lo tenemos que hablar las cosas es hablarlo y dar vuelta a la página de serie porque si no vamos a seguir trabados y por momentos vamos a tener buen juego buen fútbol con muchas situaciones de gol como tuvimos por muchos momentos hoy y por otros momentos vamos a llegar tarde como que nos va a costar más de lo habitual pues es charlar no es hablarlo sacar las cosas que no tenemos que decir y a partir de ahí avanzar otra vez Eduardo acá Ricardo Ucci para Gol del Estuario estamos en vivo por la R770 ¿a qué se debió la demora en venir aquí a la conferencia de prensa? si hubo algún momento una charla después de estas tres derrotas consecutivas por el campeonato local algo todo cortas adentro de que tiene que mejorar el estudiante? la verdad no sabía que había tardado tanto en venir viendo, analizando viendo las situaciones que ha tenido el privado las situaciones que tuvimos nosotros si nos ponemos en frío en situaciones de gol estudiantes con muchas más claras que Racing con un penal muy dudoso que ni siquiera se tomó el atrevimiento de ir a revisarlo no pongo excusa merecía casi en ventaja el primer tiempo porque hizo los méritos en cómo jugó el partido nuestras jugadas fueron muy aisladas pero fueron muy 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 cerca de áreas muy directas pero bueno un penal al final del partido nos nos dio para chicar la ventaja y que lo fuera de revisar para tener muy claro y el otro no pero bueno los jugadores sí gananos largo es decirse las cosas que se tienen que decir pero bueno como dije anteriormente tenemos una semana larga para hablar charlar y luego ¿cómo te va? buenas noches me detengo en esto que decías sobre sobre Spinoza sobre el arbitraje en general si crees que en algún punto influyó y lo digo también sobre todo por la jugada al final se te vio enérgico porque entre la resolución del bar se transcurrieron algunos minutos y no adicionó más entiendo que quedaste disconforme con la adición final y si también queda esa bronca de que el equipo cuando estaba mostrando cierta reacción quizás la ilusión de que en algunos minutos más podría haber conseguido otra cosa igual no me voy a poner a detener por dos minutos más yo creo que porque se subió la acción